Como parte de la estrategia de atracción de inversiones que impulsa el gobierno del estado, empresas de la talla de Kimberly Clark, APM Terminals, Grupo Bafar, General Electric y FedEx, entre otras, han aterrizado inversiones por casi mil millones de dólares este año en el estado. Kimberly Clark, por ejemplo, invierte 250 millones de dólares en su nueva línea de producción, con lo que se generarán más de 100 empleos directos y 1,140 indirectos. La meta de esta empresa es llegar a 450 nuevos empleos al finalizar los cuatro años de trabajo. General Electric dio paso al proyecto de infraestructura y equipamiento para brindar servicios de reparación a turbinas de vapor y generadores, incluyendo soldadura, maquinado y otros procesos especiales, así como balanceo de alta velocidad para rotores de vapor, lo que generará más de 70 nuevos empleos. Grupo Bafar, en la Piedad, destina 3,150 millones de pesos que serán aplicados en un lapso de cuatro años para el desarrollo de planes de producción. Esta compañía, que es de Chihuahua, está generando mil empleos directos en el primer año de operación y llegará a los cuatro mil en cuatro años. Así van las inversiones hasta el momento. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza, habla en materia económica, hace una evaluación y también señala, esto es importante, en unos días, el próximo 28 de septiembre, se llevará a cabo la declaratoria formal de esta zona que comparten Guerrero y Michoacán en el puerto de Lázaro Cárdenas como zona económica especial. Llegamos a un cierre del segundo año de gobierno con buenos números. En materia de inversiones, traemos más de mil millones de dólares en inversión de empresas de talla internacional aquí en Michoacán, con los nombres de Merck, Seelan, APM, Kimberly Clark, General Electric, Grupo Bafar y FedEx. Recientemente, la semana pasada, inauguró el gobernador el primer centro logístico de FedEx en Michoacán. En materia de generación de empleos, también es un tema importante. En lo que va de esta administración se han generado 44 mil nuevos empleos formales. ¿En el segundo año? En el segundo año, en lo que va de este año, llevamos alrededor de 16 mil 800 nuevos, pero ya tomando en cuenta también las bajas que se dan en el Seguro Social. Este año ha sido un muy buen año en materia de empleos. Tenemos un 33% de crecimiento en relación con el año anterior, 2016, en el primer semestre de 2017. Otro de los indicadores clave es la tasa de desempleo. Tenemos una de las más bajas del país, con 2.7% de toda la PEA de la población económicamente activa. Y lo mejor está por venir. Este próximo jueves, 28 de septiembre, el presidente de la República declarará la zona económica especial de Michoacán, de Lázaro Cárdenas y del municipio de la Unión. Y eso nos va a permitir ser mucho más atractivos aún para la generación de nuevas inversiones y demás fuentes de empleo. Estamos muy contentos, muy entusiasmados con esta declaratoria y listos para, en alianza con el sector empresarial de Michoacán, hacer una campaña muy fuerte en materia de promoción para la atracción de empresas de talla global. Y queremos privilegiar los sectores que mejor pagan los mejores sueldos, que es eléctrico, electrónico, electrodoméstico, farmacéutico, cosmetológico, metalmecánico y automotriz. Entonces, hacia eso nos vamos a enfocar. Gracias.